hola qué tal amigos cómo están aquí enseñándoles mi filtro que está apagado en este momento porque en los últimos tres días ha estado lloviendo día y noche en este momento paró de nuevo la lluvia estuvo parando por ciertos momentos en este momento paró la lluvia mi filtro consiste en piedras de un tamaño regular no muy grande esta botella que tengo aquí es de 6 litros piedras y esa pelusa la lana quería enseñarles también mi estanque y la nueva sonita seca que le puse a las baby es muy fácil una gaveta dos tubos sobre los dos tubos una baldosa y un pedacito y en la parte de acá hay una baldosa inclinada la cual se sostiene con unos palos pequeños que están incrustados en los agujeros de la gaveta esta jaula que es la gaveta flota por las cuatro botellas que tiene una en cada punta las niñas más grandes citas están por aquí hay otra por allá en el rincón y me falta una que está abajo de la gaveta allí se ve un puntito amarillo esa la cabecita del macho que está abajo de la gaveta bueno amigos eso era lo que les quería mostrar el nuevo espacio de las todo un hemisunífilis que están bebés dentro del mismo estanque de las grandes pero separadas por su su jaulita su espacio con la misma temperatura de agua el mismo ambiente el mismo filtro todos los peces decidí sacarlos y el agua ha durado bastante limpia ya tiene una semana los últimos tres días que ha llovido se ha ensuciado pero bueno eso es todo amigos un saludo